Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al decimocuarto podcast de Canal 49. Ojalá que estén lo mejor posible. Yo vengo de meditar arriba de una montaña buscando mi estado zen para tratar de calmar mis emociones y poder hablarlo más coherentemente en este podcast. No, la verdad es que me fui a echar unos taquitos para estar un poquito más contento porque dicen que las penas con pan son buenas, ¿no? Entonces, fui a echar unos tacos antes de meterme aquí y poder compartir con ustedes mis impresiones, mis emociones y mis sentimientos de esta derrota contra el Washington Football Team. Triste, sí, la verdad es que estoy triste porque creo que fue, híjole, una lástima lo que pasó y yo tenía de verdad muchas esperanzas en que el equipo pudiera sacar esta victoria. ¿Por qué no nos estábamos enfrentando contra un equipo como los Beatles de Buffalo que nos pasó por encima, que nos desdibujó del terreno de juego hace ocho días y que hoy demuestra que sigue siendo un equipo contendiente, derrotando a los aceleros de Pittsburgh que hasta hace antes de Washington Football Team precisamente iban invictos y ya dos tropezones en fila, los Beatles levantan la mano para pelear fuerte y quién sabe, ¿no? A lo mejor, no sé si Super Bowl, pero puede ser que se encuentren por ahí a algún peso pesado en playoffs, tal vez en la final de la americana Kansas City. Pero bueno, la cosa es que no perdimos contra un equipo tan fuerte como los Beatles. Washington Football Team venía motivado de ganarle a los aceleros pero la verdad es que tampoco es que hayan demostrado mucha superioridad en el encuentro como se los mencioné en el canal y en mi gameplay, pues yo preveía eso, ¿no? Iba a ser un juego completamente defensivo, yo sabía que la defensa que más se aplicara y de ahí íbamos a ver de qué cuero salían más correas, ¿no? Y Washington Football Team defensivamente hizo las cosas muy bien. San Francisco también, la verdad es que Washington no trajo nada a la ofensiva, su ofensiva no hizo nada, básicamente consiguió goles de campo, pero 17 puntos se los puso la defensiva, ¿no? 14 se los anotó la defensa y 3 más se los puso la defensiva. Nos ganan por su defensa, perdemos por nuestros errores y la verdad es que no hay mucho que agregar. Voy a tratar de no alargarme tanto en este podcast, siempre digo lo mismo y siempre termino hablando muchísimo. Bueno, que por ahí alguien me dice que ojalá durara más, ya veré después, ¿no? Pero ahorita no me quiero alargar tanto, creo que todo fue muy, muy claro. Básicamente perdimos por el señor Nick Buellens, ¿no? Se sabía que no teníamos callback, se sabía que estábamos tratando de intentar hacer las cosas ahí con un suplente, ¿no? Y pues partiendo de este punto, sí me gustaría aclarar. Pensé que no tendría que hacerlo, o sea, no querí tener que aclarar esto porque... Porque pues no, yo nunca he dicho que Muelen sea un buen callback, jamás he dicho que Muelen sea un callback que nos va a hacer ganar, o que sea bueno, o que es el próximo, no sé, ¿no? O sea, la verdad es que yo siempre... Y pueden revisar mis podcasts y pueden revisar mis Canal 49. Siempre he dicho que Nick Buellens, pues es un backup, ¿no? O sea, es lo que da, es hasta donde nos da. Y la verdad es que contra Bills dio un poco más de lo que dio y la verdad es que hoy su adaptación fue bastante, 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 bastante pobre. No más allá de ese fombo, que pues también la línea ofensiva, que es otro tema que hay que seguir tocando. Ese pick six que no sé si a lo mejor sufre de altonismo nuestro coreback porque creo que no ve los colores bien del jersey que tiene enfrente y se la regaló en las manos a este esquinero de Washington que pues creo que con esa anotación acabó con todas las esperanzas del partido. Pero pases malos, pases malísimos. O sea, Nick Buellens, yo no sé, se me hace increíble que un coreback que supuestamente rompió todos los récords en Ole Miss, los récords de Brett Favre en el colegial, pues haga este tipo de demostraciones. O sea, yo sé que Nick Buellens es malo, yo sé que es un coreback que ya no sé ni siquiera si sea buen backup. Yo pensaba que era un buen backup, ni siquiera hoy pienso ya eso. No, ya la desconcentración total en su mirada, el miedo en su cara, en su rostro, la inseguridad. Y me parece increíble que Shanahan lo haya mantenido en el campo. Ya no digamos por querer ganar el partido, sino por salud mental y por piedad de Buellens. La verdad es que ya creo que no tenía mucho que hacer en el campo y yo no creo que Bedard sea tampoco la respuesta. Yo no creo que meter a Bedard nos hubiera hecho ganar tampoco, porque Bedard es lo que le sigue de malo de Buellens. Pero pues sí, ya era no exhibir a Buellens. Ya era, pues ya, ¿para qué? O sea, ya no le hagas esto. Ya, ya no lo... Pobre chavo, ¿no? Eso sí lo sigo diciendo. Pobre de él, porque siempre he creído que es un chavo que ha querido hacer las cosas, que le ha echado ganas, que se ha esforzado, que ha entrenado, pero pues no. No es un coreback que vaya a funcionar ni en San Francisco, ni en ningún otro lugar. Tal vez lo mejor que le había podido pasar era después de aquella exhibición contra Miami, pues este... Perdón, contra Filadelfia, pues ya que no lo hubieran vuelto a meter, ¿no? Y nos hubiera quedado la duda de que a lo mejor podía ser bueno, pero pues no, ya Nick Buellens creo que es un cartucho súper quemado. E insisto, no es culpa de Buellens. La verdad creo yo que la culpa es de Shanahan, de Lynch, de Marat, de la gente que lo seleccionó. Ese es un punto bien, bien importante, ¿no? O sea, Shanahan creo que no tiene buen ojo para los corebacks porque ya trajo a Muellens. Él trajo a Muellens y trajo a Bedard. Yo no sé qué les vio, y se los trajo. Y si algo les vio, pues no los ha sabido desarrollar. El único que trajo y que sí dio resultados, pues es Garópolo, ¿no? Pero no fue drafteado. Este vino de Nueva Inglaterra. Prácticamente la chamba ya se la había hecho Bellichick y Brady, ¿no? Entonces Garópolo llegó aquí y, pues a todas luces, independientemente, señores, de si les gusta o no Garópolo, creo que es bien claro que Garópolo es el mejor de los tres que tenemos en este momento, ¿no? Si Garópolo no se hubiera lesionado, hubiera hecho un poquito mejor las cosas que Muellens y que Bedard definitivamente, ¿no? Pero, pues bueno, no se dieron las cosas y estos son los resultados, ¿no? Muellens, Muellens totalmente fuera del partido. La semana pasada no llegó la defensa. Muellens creo que no llegó, pero se quedó en su hotel o no sé qué, ¿no? Y, pues no, perdimos por culpa de Muellens. Básicamente, esta vez no me gusta decir que perdemos por culpa de un solo jugador. Creo que sí es un deporte de equipo y ganamos todos, perdemos todos. Pero sí, gran parte de la responsabilidad de la derrota hoy la tuvo Nick Muellens porque no supo ejecutar nada de lo que le puso Shanahan, ¿no? La línea ofensiva es un desastre, ¿no? Lakeham Tomlinson de repente también por ahí perdió bloqueos. Tomlinson ha sido muy consistente todo el año. Trent Williams, sus altibajos en la temporada hoy más o menos. Pero, pues de centro tienes a Daniel Bronskill que ni siquiera es centro, ¿no? Entonces ya tienes ahí al líder de tu línea que ni siquiera es un centro natural y ya de ahí parte mal. Y de ahí para la derecha te vas y tienes a Colton McEvitt, otro novato que trajeron. Que creo que se ve que este de la época Shanahan Lynch, este ha sido su peor draft. En estos cuatro años ha sido el peor draft que han hecho porque trajeron gente que básicamente no ha funcionado para nada. El único que ha dado resultados y que ha dado un juegazo es, a pesar de todo, a pesar del coreback, es Brandon Ayuk, ¿no? Que creo que es la revelación de esta temporada. Yabón Kinlow sigo sin comprársela, pero sí estoy viendo ya ese progreso. Y me está gustando lo que empiezo a ver de Kinlow. No presionando al coreback, porque no es lo suyo, pero sí en labores de carrera, ¿no? Entonces creo que Kinlow ahí va, ahí va. Y creo que tal vez el próximo año pueda darnos mejores resultados ya con una línea, espero yo, un poco más completa. Pero de ahí en fuera, pues todo el draft de San Francisco este 2020 fue un verdadero desperdicio, ¿no? No llegó nada realmente que aportara al equipo. Y luego pues nos vamos con el eslabón más débil que ha sido toda esta temporada en la línea, que es el señor Mike McClinchy. Que si por ahí teníamos una esperanza todavía de tratar de empatar el juego al final, pues se nos fue con su holding, ¿no? Que pues también si no lo hace, si no le tumban el balón a Müllens, lo agarran. Tenía que hacer el holding, pero pues se acabó la esperanza. Y en la siguiente jugada lo vuelven a deshacer. Y cuando Müllens tira el pase, pues ya es porque está chocando precisamente con McClinchy. Entonces creo que Mike McClinchy, híjole, si pretende seguir bajando de peso, pues entonces que le eche masa muscular y que se vaya a jugar de linebacker, porque como liniero ya está dejando mucho que desear. Y me da pena decir que se puede convertir en un bust. Otra primera ronda de los 49 de San Francisco. McClinchy para el olvido este año. Y ahí viene un tema bien importante en San Francisco para la próxima temporada, para la Agencia Libre, que vamos a hacer con la línea ofensiva, ¿no? Bueno, los corredores bien. Creo que Monster cumpliendo. Wilson también, más o menos. Pero tampoco haciendo nada destacado. No se puede establecer el ataque terrestre. También Washington, una muy buena defensa. Una frontal muy buena, ¿no? Ya cuando ves que te mandan de nachas a Kyle Juchek, pues ya te estás dando cuenta que las cosas andan mal, ¿no? Se nos lastima a Divo Samuel en la primera jugada, básicamente. Y se nos lastima a Fred Warner, que también, pues ya. Por si las cosas no podían salir peor, pues no. Ya, no estamos jugando básicamente con nada. Y San Francisco, pues ya está aspirando a muy poco en lo que resta del año. Y no por las posibilidades matemáticas, porque ahí están. O sea, aunque parecen ya casi imposibles. Y la verdad es que sí, ya se ve muy complicado con esta derrota. Las posibilidades ahí están. Y sigo insistiendo, yo voy a seguir creyendo en el equipo. Yo voy a seguir apoyando a los 49ers. Por ahí me salió un comentario. Y perdón por la expresión, no me gusta hablar así de la gente que a veces comenta en el canal o en las redes. Pero un comentario bastante estúpido. Y de gente que creo que no son, o no sé por qué son fans o si no son fans. Que me dice que a poco sí creía que San Francisco iba a pasar a playoffs. Y que qué bueno que los eliminaron. Y ese tipo de comentarios, la verdad es que... Híjole, sí me dan como, no sé. Me da más tristeza esos comentarios que las derrotas de San Francisco. De gente que... No sé, no sé qué están pensando. No sé por qué están aquí. No sé realmente por qué se creen, piensan que son aficionados de los 49ers. Con esa mentalidad. Está cañón, está cañón. Pero bueno, yo sigo apoyando a los 49ers. Yo sigo creyendo porque matemáticamente todavía se puede. Sí, parece un milagro. Pero los milagros, aunque yo no creo mucho en esas cosas. Pero los milagros existen y se han dado, al menos en estos deportes. Entonces la posibilidad está ahí. Yo voy a seguir apoyando. Y yo voy a seguir creyendo que San Francisco todavía lo puede lograr. A pesar de todo. Pero la realidad de hoy es que se da un paso muy, muy hacia atrás. Y San Francisco cae de una manera que creo que sí es una verdadera lástima. También les voy a decir, y tengo también yo una teoría, ¿no? Que creo que San Francisco se cayó anímicamente. Contra los carneros de Los Ángeles parecía que San Francisco regresaba. Se reagrupaba mentalmente, emocionalmente. Se volvían a meter en la batalla, ¿no? Y creo que lo que les acabó de partir el queso fue el cambio de sede, ¿no? Este movimiento de sacarlos de Santa Clara, y no por el estadio, sino por sus familias. Y llevárselos a Arizona y estar aislados con esta situación del COVID. Creo que sí los reventó anímicamente. Porque desde el juego contra Búfalo, como el de hoy, creo que se ven deprimidos. Se ven fuera de sí. Y en sus declaraciones de Monster, o las declaraciones de Divo Samuel, declaraciones de varios jugadores por ahí, pues no se sienten muy contentos de estar lejos de sus familias. Cosa que entiendo, pero no me hace justificar lo que está pasando. Son jugadores profesionales de la NFL. Son profesionales. Como ustedes, en lo que se dediquen, como yo, en lo que me dedico. Todos, en diferentes situaciones y actividades de nuestra vida, nos hemos tenido que alejar de nuestras familias. Porque así es la chamba. Y no podemos ponernos a chillar y decir, ya no quiero trabajar, porque es como que me alejan de mi familia, ¿no? Entonces, dedícate a otra cosa, chavo. Y creo que hicieron, yo creo que hicieron demasiado drama. Y creo que hicieron demasiada telenovela. Y creo que no se vieron profesionales con toda esta situación, ¿no? A esto se dedican. Y por esto comen y comen sus familias. Y creo que al pensar así, y al haberse caído anímicamente de esta manera, pues tampoco le ayudó. Shanahan por ahí diciendo que ojalá que entre ellos se apoyaran. Creo que sí falta un líder ahí en el casillero. Alguien que los motive. Alguien que los haga sentirse unidos y no dejárselos a ellos. Para eso es el head coach, ¿no? Pero bueno. Especulaciones mías. Yo no estoy adentro del casillero. No sé cómo se estén moviendo las cosas ahí, pero es lo que yo percibo del equipo. Creo que anímicamente y emocionalmente están derrumbados. Y creo que esta situación les pegó mucho más de lo que tenía que ser, ¿no? Demasiadas lesiones. Yo, la verdad, y también cosas mías, a lo mejor ya no sé si realmente se están lesionando. O ya mejor se están empezando a hacer a un lado para evitar realmente lesiones que los puedan perjudicar más ante la situación del equipo, ¿no? Pero si no es así, pues demasiadas lesiones y yo no sé qué va a pasar ahí con San Francisco. Hoy parecía que estaba viendo un juego del 2014, ¿no? Cuando ya San Francisco estaba hecho pedazos con tantas lesiones, con todas estas situaciones y yo no sé qué va a pasar. En las siguientes semanas yo creo que todavía tendrían que pelear porque no se pueden caer así, no pueden renunciar. Pero con lo que tenemos en la posición de coreback, pues no. No da. Y CJ Bedard, déjenme decirles que tampoco va a dar, ¿no? Cuando Garopolo estaba haciendo cosas mal, todos decían que ya metieran a Muellens, que ya metieran a Muellens. Y ahora ya quieren que metan a CJ Bedard, Bedard, perdón, y va a pasar lo mismo, se los digo en serio. Va a entrar CJ Bedard y va a hacer lo mismo que Muellens o peor las cosas. Porque no nada más es que tiene más ganas. Muellens tiene ganas, pero con eso no alcanza en la NFL, ¿no? Bedard tampoco es la respuesta. Tal vez el chavo este que llegó, Josh Johnson, pero creo que si lo iba a meter Shanahan ya se tardó. Y creo que tal vez su último chance es empezar este juego contra vaqueros, a intentar con un arma que puede correr, que se puede mover, que pueda hacer más cosas, ¿no? Y no nada más estar ahí en la bolsa, porque pues con la línea ofensiva que hay está cañón. La defensiva bien, la defensiva de San Francisco creo que intentó, digo, nos enfrentamos contra una muy mala ofensiva y pues tampoco era como que muy complicado parar a Washington, pero la defensa se bajó. La defensa trató de sostener el balón, el partido, robó por ahí un balón, ¿no? De tubo, casi roba otro. Los equipos especiales, which knows que ahí al final se avienta un patadón que deja encerrado al Washington. Y me parece que también Shanahan al final, pues no sabe manejar muy bien el tiempo, que ya, miren, ya fue circunstancial, la verdad es que ya no. De hablar de Shanahan no me voy a meter con la estrategia, porque pues no tenemos ni idea de lo que es ser un coach de la NFL, ¿no? En la vida he sido coach. Ustedes a lo mejor han coachado por ahí infantil o juvenil o intermedio o mayor, puede ser, pero pues no es lo mismo que estar ya en la NFL y no nos podemos meter en cuestiones de estrategia con Shanahan, pero sí, creo que le sigue ganando un poquito la soberbia y muchas cosas que nos están haciendo mucho daño. Ya veremos cómo termina la temporada, todos nos quedan tres juegos, tres juegos para mí todavía importantes y para mí todavía estoy viendo las combinaciones por ahí que ya les hablaré en Canal 49 y todavía se puede dar, miren. Y ya, ya, ya estoy viendo sus caras, ya vas a empezar. Pues sí, pues es que, ¿qué me queda? Tengo que seguir creyendo y es que de verdad yo quiero a este equipo y voy a creer hasta el último segundo y como se los dije, hasta que no me digan que San Francisco está oficialmente eliminado, yo voy a seguir creyendo. Philadelphia Oble ganó a los Santos, ¿no? Esa división esta, ya se los había hecho la división esta de la Nacional, parece que está despertando al final, excepto los vaqueros y espero que sigan sin despertar dentro de ocho días. por cierto, un saludo por ahí a Raúl López, que fíjense, me había faltado saludar a Raúl, que es un aficionado a los vaqueros que programa tras programa comenta ahí en el canal y la verdad es que yo, todos mis respetos y mis felicitaciones a este tipo de aficionados de otros equipos que vienen y comparten y que opinan en buena live, ¿no? Que apoyan a otro equipo, pero saben, saben ser buenos aficionados. Entonces, un saludo allá a Raúl López, aficionado a los vaqueros, dentro de ocho días, ni modo, amigo, va a perder tu equipo, te lo tengo que decir, pero bueno, saludos a Raúl. Fuera de los vaqueros, se están despertando, ¿no? Gigantes le pegó hace ocho días, no recuerdo a qué equipo, creo que, no me acuerdo a qué equipo le pegó, pero le pegó. A Seattle, sí, cierto, el Washington Football Team ya le quitó el invicto a Pittsburgh y derrotó al campeón de la conferencia nacional, ¿no? Este, porque seguimos siendo el campeón de la nacional hasta que no llegue el otro. Este, y hoy Filadelfia le pega a los santos, entonces, miren, dentro de ocho días, Arizona va contra Filadelfia, entonces, pues, quién sabe, no sabemos qué pueda pasar ahí, ¿no? San Francisco, básicamente, lo que necesita ya ahora sí es ganar todo, los tres que quedan, ganar los tres, y que Arizona, además de ganarle, porque vamos en la 16 contra Arizona, ese sería uno, que Arizona se caiga en algún juego por ahí más, dentro de ocho días van contra Filadelfia y cierran contra los carneros y los carneros ya les ganaron. Entonces, la posibilidad todavía está, ¿no? Este, Chicago ganó, eso no nos ayudó, pero Minnesota perdió, entonces, si ganábamos hoy y se ponía más interesante, pero no se dio, pero siguen vivas las esperanzas y vienen en cuentos por ahí que ya les mostraré en Canal 49, para los que todavía quieran seguir soñando conmigo, pues ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar mi análisis y mi pronóstico de lo que va a pasar, o de lo que creo que puede pasar. Pero bueno, la cosa fue esta, señores, derrota triste, me voy a dormir triste, me voy a dormir, este, híjole, pues sí, como dice, fue el meme que vi de Flanders, ¿no? Se acabó todo, todillo, todirijillo, y me dio mucha risa porque pareciera que sí fue así, pero todavía no, todavía estamos peleando, nos vamos tristes a dormir, ni modo, este, ya qué, ya qué, qué podemos decir, ¿no? Ya qué nos queda decir, mal juego de la ofensiva, malísimo juego de Müllens, malísimo juego de Mclinchey, y pues las consecuencias ahí estuvieron, pero bueno, recuerden que ahí está el podcast también en iVox, y ahí están mis podcasts, por si los quieren seguir escuchando, pueden checar la página web, o bájense la aplicación de iVox, ahí están mis podcasts, el jueves nos vemos para Canal 49 para hablar un poquito más de esto, sobre todo vean el juego todavía de cómo se pueden mover las casillas en los playoffs, yo sé que van a decir, ya, ¿para qué? Todavía se puede, señores, neta, de netas todavía se puede, y el viernes mi simulación contra vaqueros, que ahí sí, de verdad, de verdad, yo no sé si vamos a calificar, parece ser que ya no, pero este juego no se lo puedo perdonar a los 49, es yo, tienen que ganarlo, tienen que ganarlo, por el amor de Dios, señor Kyle Shanahan y compañía, Mulems, por favor, si vas a jugar, no sé, haz algo, haz algo, no sé, ve un video motivador, haz algo, habla con tus padres, habla con tus dioses, pero este juego contra vaqueros no lo podemos perder, porque no se los voy a perdonar, para mí los vaqueros es un tema bien, bien personal, es un equipo que no más no, con todo el respeto que me merece su afición y el equipo, porque reconozco que es un equipo grande también, el equipo más caro del mundo, del mundo, y además la tradición que son los vaqueros, el verdadero equipo de americano, los otros, este, los otros que ya sabemos quiénes son, entonces, con todo el respeto que me merecen los vaqueros, no los soporto, entonces ese juego no lo podemos perder, pero bueno, me despido señores, les mando un abrazote a todos, vamos a tratar de pasar la semana lo mejor posible y esperar el domingo el juego que nos quitaron de prime time, además, para acabar la de amolar, pero bueno, vamos a demostrar que somos los 49ers y que le podemos ganar a los vaqueros de Dallas, y les ganamos a los vaqueros de Dallas, no es que yo ya me conforme, pero, les puedo perdonar todo lo que pasó esta temporada, que muchas cosas estuvieron en sus manos y otras no, cuídense mucho, mucha buena vibra, go Niners!